¿Qué es eso? Lo nuevo de este año. Nuestro planeador. ¿Qué es eso? ¡Voy a tuve! ¡Voy a tuve! ¡Voy, Jane! Así que estoy fuera Hola preciosa Es el lube araña Quítate, niño Quítate Por favor, ayúdenme Quédese dónde está Me rindo Quédese dónde está Impresionante ¡Auxilio, ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¡Resiste! ¡Cuidado! ¡Volveremos a ver! ¡Rumbre araña! ¡Volveremos a ver!